¡Agarramos pareja y bailamos lo dice! ¡Vamos a bailar! ¡Aplaudan con mi amera! ¡Dicen! ¡Para Vianney! ¡Venga los saludos para Quimera del Carmen! ¡Soy Tomo Mix! ¡Depante del pitch! ¡Escucha! ¡Venga a ser la flauta con mi amera! ¡Así! ¡Sabroso! ¡Vamos! ¡Vamos! La ciudad de los vientos Desde Chicago DJ Excess Sonido Sonido Rey del Barrio I just got a-for-for-for-for-he I just got a-for-for-for-for-he Es el rumo que yo lloré en el bra ¡Venga! 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 La flauta con Fiamera Van a bailar y gozar Sonido Rey del Barrio Sonido Rey del Barrio